¡Suscríbete al canal! Mirá la corrida de Aguilar, llegó hasta el final de la cancha, se arrojó al eje, no lo pudo frenar y apareció Herrera para definir. Buscaban a Vicentini, le queda a Ceballos, no le queda a Ceballos, intenta después Vicentini. Se caía Martín en la salida, le quedó a Lucero, quiere habilitar a Herrera, sale el gato, se la regaló a Lucero, Lucero al arco y... ¡Gol! El de Lucero que sabe que por ese error y por esa definición, el globo se eleva, el globo sueña. ¡Sueldo! Pelota arriba, queda bollando el balón, ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! Acá Central muestra signos vitales de vida, en centro, y Ceballos llevándose, perdona, Fernández llevándose a todos por delante. La regala Aguilar, no tenía donde soltar la bocha. Fernández, Ortega, Reyes, Puntano, 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 Puntano... Puntano, 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 Puntano la recibió de su compadre, de su amigo, de su hermano de Aria, Reyes, y a Puntano le llegaron todos los reyes y magos, eh. Espera el gato, Lucero, ¡Gatopelo ahí afuera! Revancha Gacho, y ya tuvo la suya. Larga carrera, Ceballos, ¡Aguero, agüero, agüero! Al centro, abajo, ahí está el remate de Ceballos. ¡Vamos Gato! ¡Guerra, gol de Huracán! ¡Reyes, abuelo, atajó! 1 a 0 sigue ganando la serie, Huracán de Mendoza. Pistone, gol de Huracán. Esa va, Krupo le pegó, ¡Gol! Explotó el estadio, ¡Gol! ¡Vamos Gato! Penal clave es este para Rodríguez. ¡Moyano, gol! Abre los brazos, Agüero. ¡Ortega, gol! ¡Gol! De central Ortega le dice, vamos, levántense. A los hinchas, que no pueden, eh. Corta carrera de Barrera. ¡Barrera, fuera! Afuera, 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 afuera. Viene la orden, va Sueldo. Sueldo, afuera. Ascendió Huracán. Pelota afuera, ascendió Huracán. $1 müs2 de tu f redunda. Sabre su cuocking, salt y frsera. Un El 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 Belérguez. Este es el fiscal de Cifra de las que le hicieron un pequeño,